Desde la primera vez que te vi No hago nada más que pensar en ti Esa es la verdad Aunque quisiera dejarte sentir Todas las cosas que produces en mí Nunca pasará Me invoco con el pensamiento para no caer Encauto en especulaciones y desvanecer Me he todavía confundido Con el maldito corazón prendido Y entonces busco una señal para retroceder Al mismo estante que repito una y otra vez Desde la noche que nos conocimos Y convertimos en un maleficio Yo soy un maricón Un golpeador Un golpe que me da el corazón Y al borde de la perdición Siempre escapo del amor Dime si es verdad Que mis ojos a la distorsionan más La realidad Para arrepentirme de esta historia Me invoco con el pensamiento para no caer Encauto en especulaciones y desvanecer Me he todavía confundido Con el maldito corazón prendido Y entonces busco una señal para retroceder Al mismo estante que repito una y otra vez Desde la noche que nos conocimos Y convertimos en un maleficio De él��al. Maricón 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 Madicón Dios Soy el maricón Mundo creador Dios Y detalla el corazón Y al volver de la perdición Siempre escapo del amor Y al volver de la perdición